Un corte de ruta y disparos al aire marcaron y frustraron la visita de la ministra Sitches a Temu Kui Kui, comunidad mapuche ubicada en la comuna de Ercilla y donde se reuniría con el padre de Camilo Catrillanca. El incidente obligó a la comitiva a replegarse y evacuar el sector. Por todo esto, el gobierno convocó este miércoles a un comité policial extraordinario en La Moneda. Al término del encuentro, el subsecretario del Interior descartó falta de planificación en la accidentada visita. Cualquier planificación o incluso la acción más planificada de la Araucanía está expuesta a imprevistos de violencia. Y ayer Carabineros tenía preparado un plan operativo de contingencia que permitió que toda la comitiva resultara ilesa. Desenlace de la visita de Izque Asiches a Temu Kui Kui, que no estaban los planes del gobierno. Y que según versiones de prensa, habría provocado diferencias al interior del gabinete. Corresponde, ya lo ha hecho todo eso, lo ha dicho la propia ministra Izque Asiches, a quien le corresponde. No me corresponde a mí. Ministra, por último, confirme que usted sabía del viaje de la ministra Izque Asiches. En el día después, la propia ministra Izque Asiches confirmó que el gobierno no presentará acciones legales por lo ocurrido en el camino de acceso a Temu Kui Kui. Aunque temprano, el subsecretario del Interior no lo había descartado. De hecho, hay una obligación legal respecto a las autoridades públicas frente a la comisión de un delito. Pero se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y por tanto es algo que estamos evaluando. Según la jefa de gabinete, la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía los liberaría de la obligación de denunciar que tiene todo funcionario público en conocimiento de un delito. Tal como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal. Rápidamente, cuando ya supimos que la Fiscalía actuó de oficio y definimos no tomar mayores acciones, entendemos que se ha intentado hacer un punto político de ello. Nuestra respuesta fue más que nada práctica en torno a que estaban ocurriendo muchas cosas a la vez y creemos que hoy día, en este momento, no aporta mucho. A pesar de lo ocurrido con su comitiva, la ministra del Interior ratificó el camino del diálogo que promueve el gobierno. Mientras, el lonco y autoridad máxima de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, dijo que si quieren entrar así, están muy equivocados. Si quieren dialogar con las comunidades de Mayeco, deben pasar por mí, si no se van a encontrar con sorpresas. Estamos en nuestro derecho, el Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. En entrevista con el medio digital Interferencia, Queipul aseguró que su comunidad solo está disponible para hablar de restitución de territorio. Similar postura manifestó el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. En un medio español, Héctor Yaitul criticó al gobierno del presidente Boric y aseguró que no habrá ningún cambio respecto de la política de devolución de tierras. El vocero Huerquén de la comunidad tradicional de Temucuicui, a donde se dirigía la ministra Sitches, habló respecto de lo ocurrido en entrevista con 24 horas. ¿Cómo se explica lo ocurrido? Como un hecho lamentable, no, como un hecho de poca comunicación. ¿Entre ustedes y la comunidad autónoma de Temucuicui? Yo creo que debería, tal vez, ellos habernos preguntado, nosotros tal vez haber informado. Esto no era para parlamentar, ni tampoco armar una mesa de continuación. Esto era porque la ministra necesitaba conocer el lugar donde había sido asesinado Camilo Catrillanca. Y bueno, por lo tanto, la comunidad de Temucuicui respaldó a Marcelo Catrillanca que recibiera esta visita. Eso es lo que ocurrió. ¿Está dispuesto a sentarse con el gobierno de Gabriel Boric? Si hablamos de territorio, por supuesto que sí. En este escenario, parlamentarios de distintas bancadas solicitaron que el gobierno revierta su decisión de no renovar el estado de excepción en la macro zona sur. Retirar hoy día el estado de excepción constitucional solo va a traer más violencia que va a pesar sobre los hombros de esta autoridad. Creemos que no es la solución, pero si el nuevo gobierno de Gabriel Boric necesita tiempo para levantar un plan policial, sería partidario de que pudiera prorrogarse por un breve tiempo. Frente a la actitud anémica de no presentar denuncias ni querellas, Renovación Nacional, y el que habla en particular, presentará en el día de mañana una querella criminal. La ministra del Interior, que llegó al Congreso para solicitar una nueva renovación del estado de excepción en la macro zona norte, dijo que la hoja de ruta fijada por el gobierno para la macro zona sur se mantiene. El plan sigue tal cual como se delineó inicialmente. Los incidentes de ayer no han cambiado en nada nuestro itinerario y sí estamos, tal como los hicimos en nuestra reunión con la ministra Fernández, con Carabineros, la PDI, la Fiscalía y también el Ejército, la planificación del desescalamiento. Una desescalada que ha provocado debate y críticas. Por ahora, la idea de generar diálogo en la zona se mantiene. El desafío para el gobierno es lograr ese objetivo con sectores que hasta el momento no desean o han condicionado la intención de sentarse a conversar.